Muy buenos días gente, soy GreninGain y bienvenidos a CapHead Y estamos aquí, la verdad no estamos aquí donde lo dejamos porque he estado grabando CapHead Y mirad, la grabación se ha corrompido La grabación se ha corrompido porque la he grabado, digamos, a una calidad que no puede CapHead Y se para demasiado y no quiero subir eso al canal, o sea, no voy a grabar tanto, que se va a parar mucho Entonces no voy a grabar eso, la verdad Pero para ser, o sea, me he pasado un GreninGain en el que aparecía una máquina expendedora en plan Que lanzaban patitos y al final del nivel había un patito galiente, un perrito galiente Y me he pasado lo de los fantasmas que me ha dado un nuevo super que ni lo he usado todavía Y me he comprado un nuevo tiro, que es este Y ya está, no he hecho nada más, eso es el resumen En fin, vamos a hacer este GreninGain Eh, tío, de verdad, que mal me siento Me cago en la puta, tío, que mala suerte Que mal me siento porque no se ha visto, ¿verdad? Que coño Que mierdas Que mierda, la droga La droga La droga La droga La droga Eh... ¿Qué? What the fuck? ¿Y esta droga? Hijo de puta A tomar por culo A tomar por culo, tío Es que ahora estoy muy callado, tío ¿Por qué tengo que estar tan callado? Si antes estuve hablando todo el rato, tío Y me cago en mis muertos ¡Qué asco de vida! Vaya mierda Con lo que me he... El tiempo que me he llevado grabando, tío Eso Con el tiempo que me he llevado grabando eso Y para nada Para nada Tío, puto, vaya eso de mierda Con tu puta madre A tomar por culo ¡No Me hace ni puta gracia! ¡Me hace ni puta gracia! Me hace ni puta gracia Vale, vamos Tua muerta Tua de mierda muerta Ay, la puta Tengo que matarlo como sea, tío Tengo que ganar, tengo que ganar Vale Tío, cuántas tubas hay El final tiene que estar por aquí seguramente Tío No Qué coño Me la había pasado Me lo había pasado No No me puedo creer lo que me ha pasado, tío. Me ha matado el muro de mierda ese. Muérete con tu puta madre. Hostia puta, que mala suerte. Madre de Dios. Guau, me lo he matado y he saltado. Seré gilipollas. Seré gilipollas. Venga, vamos. Que se puede matar. Matadlo, muerde, muerde ya, tío. Ahí. Venga, vamos. Venga. ¿Qué se han fumado para hacer este juego, tío? Guau, la mierda. Ya no me lo vas a subir. Ya ni de coña. Ni de coña. Tendría que ser un puto pro y no ser un puto pro, la verdad. Guau, guau, ni de coña. Me cago en mis muertos. Tío, ya, ¿pero por qué? ¿Por qué? Que me han llamado, tío. Me cago en mi puta vida. Me han llamado. Seguramente ahora perderé. Perderé porque me han llamado. Básicamente, vamos. Perderé por eso. ¡Noooo! ¡Aaah! 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 Tío, ¿pero por qué? ¡Eto! ¡Olé! 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 Tomar por culo el Rangangan de los cojones No sé qué me pasa hoy, se me corrompe el archivo, tardo un montón en pasarme este nivel No sé qué me pasa hoy No sé qué me pasa hoy, hoy es el día de mala suerte Tío, vaya mierda de suerte estoy teniendo hoy, vaya mierda de suerte, así de claro os lo digo Vamos, a ver cuántos nos quedan Vale, nos quedan uno y a tomar por culo el mundo dos Vale, nos queda el dragón Que lo dije en el último vídeo O sea, en el último vídeo Lo dije en la otra parte de este vídeo que se ha corrompido, pero bueno Fuck the police, no se puede hacer nada Vamos a ver, vamos a intentarlo una vez, a ver cómo es más o menos Y ahora vemos si me lo paso o no, seguramente lo deje para otro día, no sé Ahora veré Vamos, cargando, cargando Hostia puta Qué mierda Qué guapo el dragón, tío Es la polla El dragón de los huevos, vale un huevo, eh El dragón me gusta un montón este boss En cuanto a diseño me gusta un montón Usó lanzallamas Hijo de puta, para de usar lanzallamas Madre, la cola, la cola, hijo de puta Usa la cola el cabrón Hijo de puta Vale, venga, vamos Hijo de puta con la cola, tío, me da Será como un cabrón Qué cabrón Lleva por ahí, tío Bueno Espérate, me voy a cambiar el disparo Me voy a cambiar el disparo Porque si no, vamos, voy a tardar un montón Voy a coger el... Este No Va a ser este Este Y este, este Venga, vale, vamos A ver si me lo puedo usar Voy a hacer un intento de... Y si no puedo, pues nada Venga Venga Jajaja Woooo Hace el dragón Woooo Vale un huevo este jefe Este jefe me mola mucho Me mola demasiado, demasiado, demasiado Hostia puta, eh La cola, la cola Me cago en tu madre Con la cola esa de mierda, dragón El rabo ese Te lo voy a arrancar, hijo puta Me cago en tu madre y el rabo Ay, la madre ¿Por qué eres tan difícil de...? Yo te quiero, hombre Ay, la madre Viene por atrás Me va a atacar por la espalda, ¿verdad? Ahí está, ¿por qué crees que he cogido este tiro? Tío de puta, no... No puedo darle Tengo que ponerme abajo, ¡mira! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! El dragón es jodidamente difícil Ahora digo, ¡oh, qué guay el boss! ¡Qué guay! Solo me está reventando ¡Qué guay! Y al final acabaré quemado Como todos los bosses ¡Quemado! ¡Ah! Quemado porque lanza bolas de fuego Lanza meteoritos básicamente, vamos ¿Quiere? ¿Cómo me ha dado esa cola? ¿Cómo me ha dado esa cola? ¿Y el dragón qué tiene? ¿Telequinesis o cómo va esto? El cabrón tiene telequinesis Si no, no me lo explico Cabrón, tío, el dragón Tío, ¿esto qué? Vamos a probar el nuevo super ¡Oh! Soy una taza asesina ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda le he hecho? Me convirtió en una taza asesina Casi le pasó a la siguiente fase ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Qué difícil es el cabrón del dragón! ¡Dragón de mierda! ¡Qué difícil es, tío! ¡Sí, sí, tú has... ¡Uh! Me imagino al dragón haciendo... Poniendo la voz de... ¡Uh! Y haciendo eso mientras Es que hace gracia, tío De nuevo, porque si no No voy a ir a ninguna parte O sea... Por el puto dragón este de mierda El diseño me mola Eso está claro Pero es muy difícil este juego Yo el dragón de mierda con su puta madre Vale, venga No sé utilizar el nuevo... El nuevo esto El nuevo... El nuevo super La verdad es que no sé utilizarlo ¿Vale? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Vamos! Quiero intentar a ver si puedo ir al mundo 3 Aunque lo dudo mucho Pero vamos Pero ya os digo Que este juego Lo subo entero Pero lo tengo que pasar Entero Y esa cola de gratis Que ya no estaba el dragón Hostia que me da Tío Tío Hombre, si no le doy, es difícil, ¿sabes? Me cago en su puta madre Me cago en su puta vida ¿Cómo lo puedo matar, tío? Conza en esa fase Es muy difícil Pero que muy difícil En fin, chicos, vamos a dejarlo por aquí Porque el dragón este me está dando ya mucho la brasa ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? La brasa, la brasa Que me muero Y también, digo porque lo vamos a dejar por aquí Porque esto lo estoy grabando ya desde... No sé, no sé Porque en la parte del vídeo en la que visteis En la que estáis viendo esto Antes estaba lo del dragón, ¿no? Vale, pues en lo del dragón En eso Cuando sigues grabando El audio se corrompió Bueno, el audio se me estropeó en los auriculares El micrófono Entonces No tiene audio lo demás Lo demás del dragón Y no me lo pasé de todos modos Así que El vídeo no lo despedí entonces Pues entonces Lo estoy despidiendo Yo, el Manuel del futuro Estoy despidiendo el vídeo, ¿vale? Vengo del futuro Hola Manuel del pasado No, en serio Eh, chicos Apoyad el vídeo tope O sea, darle like Darle like Suscríbete si no lo estás Que veo que los vídeos de Cuphead Solo uno de los Son Los vídeos Que más apoyo están teniendo Los de Cuphead, ¿eh? Los de Cuphead Que es una serie que sea irregular Todo el rato subiéndola, ¿no? Y está teniendo un montón de likes Comparado con los que yo tengo Y en fin, chicos Que eso Que comentéis Si queréis más Cuphead Que le deis like Porque Si veo que le dais like Eh Porque estoy viendo mucho apoyo Con Cuphead No tardaré en subirlo Eh Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!